Partida, ahí tiene tropiezos el 3, Restitution, aunque queda bastante cerca. Viene por el centro el número 5, Time Won't Let Me Go, a dominar la prueba. Ataca Peluchín Ching, el número 4, Peluchín Ching, y Alberto Burgos dominan ligeramente el número 5, Time Won't Let Me Go. En el tercero avanza por fuera, Dream of Anfield, el número 7. En el cuarto está el 8, Trini Summer. Enseguida avanza por dentro, True Identity, el número 1, junto al 2, Master of Disaster. Y se quedó el 3, Restitution, en el último lugar, 22, para el primer cuarto de milla. Está adelante, Peluchín Ching, el 4, insiste, Time Won't Let Me Go, el número 5, por segunda línea. En el tercero está Dream of Anfield. Luego, muy lejos, quedó True Identity, el número 1, en 44, 4, la media milla. Y ha desplazado por el centro, Time Won't Let Me Go, y se viene a la punta. El 7 avanza hacia el segundo, Dream of Anfield. Entran en la recta final, dominando Time Won't Let Me Go. Insiste otra vez, el callo Peluchín Ching, y trata de acercarse al segundo, ahora el número 2, por fuera, Master of Disaster. Pero está solo Time Won't Let Me Go, con Miguel Ángel Vázquez. Y se les viene hasta la meta, el de Catherine O'Connell. Ganó Time Won't Let Me Go, el número 5, respondiendo al favoritismo. Segundo, el 2, el Ejemplar Master of Disaster. Tercero, el 1, True Identity.